Un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros en estudios principales, siempre es un placer saludarles. Bueno, más temprano, agentes de la Policía Nacional en conjunto con elementos de la Policía en mitad de orden público asignados al quinto batallón de igual forma en acompañamiento con elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Realizaron pues operativos sorpresa en horas de la mañana, esto en la colonia San Isidro y La Peña por Bajo. Allanamientos de morada que se llevaron pues de manera simultánea, fueron dos, dos allanamientos compañeros los que se realizaron en esta colonia y que dejaron como saldo la captura de dos supuestos integrantes activos de estructuras criminales que operan en la capital, a quienes se les supone responsable o se les señala directamente esto por testigos protegidos del cobro de extorsión en perjuicio de testigos protegidos, dueños de mercaditos, dos restaurantes y también de mercaditos y también cobro al rubro de el transporte público en la capital. Estos dos sujetos pues uno fue capturado en la colonia San Isidro y el segundo en La Peña por Bajo, esto en la capital de la república. Ambos ya fueron pues remitidos ante las autoridades de nuestro país para que respondan por esos delitos. Nuestro contacto a esta hora junto a mi compañero Gerson López, de momento retornamos nuevamente con ustedes. Bien, muchas gracias.